Nos pasamos ya rápidamente a estos temas que tienen que ver con América Latina. Aprecio mucho la participación del doctor Aníbal García Fernández, doctor en estudios latinoamericanos, experto en lo que ocurre en América Latina, no solamente en materia política, incluso también en asuntos de carácter económico. Pues sin más preámbulos, gracias doctor Aníbal García Fernández, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo de Contralínea por allá. Pues invitamos a el doctor Aníbal García Fernández a que conversara con nosotros, que nos diera su análisis, siempre muy autorizado, sobre lo que está ocurriendo en Argentina y también en Colombia. Pasemos primero con Argentina. Recientemente vimos una serie de protestas muy, muy intensas allá en Argentina, la mayoría de ellas convocadas por el sector estudiantil y académico de ese país. Y pues preguntarte, doctor Aníbal García Fernández, pues estamos ante un despertar que parecía que no ocurriría con respecto de, pues incluso la parte consciente estudiantil de Argentina ante las medidas ultraderechistas de este gobierno de Javier Milei, este despertar que pudiera generar una serie de movilizaciones para tratar de frenar este tipo de políticas o solamente pues son manifestaciones espontáneas que se reducen a este tipo de acciones y no llevan a más. Bueno, sin duda había un sector que ya estaba descontento desde que fueron las elecciones en Argentina el año pasado. No han dejado de manifestarse, sobre todo el sector de los trabajadores. Hubo también algunos paros antes de esta marcha universitaria y ahora tocó el caso de ver esta marcha multitudinaria que concentró poco más de millón y medio de personas en todo el país, particularmente en las principales ciudades de Argentina, Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba también. Y bueno, es justamente expresión de este descontento con la política neoliberal que tiene el gobierno de Javier Milei que ahora con las marchas tuvo como punto de referencia el recorte presupuestario hacia las universidades públicas. Entonces, es importante recordarle a la gente que nos está escuchando que este gobierno de Argentina trae todo un programa y todo un proyecto de ajuste estructural en el cual se están haciendo recortes en distintas áreas del gobierno que tienen que ver con cuestiones en materia social. Uno de ellos es el caso de la educación, otro también es el caso de la salud pública y otro caso también es el tema de los recortes que tienen que ver en ciencia y tecnología. Entonces, en este caso lo que tenemos es un ajuste estructural en contra de las universidades públicas. Digamos, es un sistema de universidades de poco más de 50 universidades a nivel nacional en Argentina y que a pesar de que tuvieron un incremento con respecto al presupuesto del 2023 las condiciones, digamos, particulares de Argentina que tienen que ver con la inflación que tienen que ver también con un proceso de estancamiento económico y que tienen que ver también con un proceso de alza de precios en algunos productos básicos pues justamente y de evaluación también justamente hacen que este tipo de alza de presupuesto en la educación sea muy por debajo de la inflación que tiene Argentina. Entonces, estamos hablando de que alrededor más o menos del presupuesto que se destinó en 2023 a lo que se ha presupuestado para 2024 el recorte en general para estas universidades públicas a nivel federal en Argentina ronda entre el 30 y el 35% menos. Es un recorte bastante grave en función de que las universidades públicas destina un poco más o alrededor del 90% del presupuesto a salarios de trabajadores. Entonces, trabajadores de la educación en tanto maestros y también otro tipo de salarios que se van al mantenimiento de las escuelas. Entonces, es un recorte bastante grave y muy en particular es un recorte también que es ya de carácter propiamente político e ideológico a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo que es un recorte que es del 100%. O sea, no se le dio ni un solo peso al presupuesto de esta universidad que es pública, que es gratuita también y que se había mantenido desde hace más de una década. Entonces, estamos hablando de un contexto en el cual este tipo de recortes presupuestarios a la educación pública que es algo que en México conocimos muy bien desde hace varias décadas y en el caso latinoamericano también se ha visto este tipo de recortes como en el caso de Chile. Es un recorte que justamente muestra la forma en la cual los gobiernos de derecha, en particular este gobierno de Meleí traen todo un ajuste en contra de la educación, en contra de los trabajadores, en contra de poblaciones vulnerables y que no logran este tipo de aspectos que mencionan mucho en campaña. En el caso de Meleí, justamente el tema era hacer recortes en contra de lo que él denominaba la casta y lo que estamos viendo es justamente todo lo contrario. Los últimos datos que han dado en Argentina respecto a la población en pobreza ya ronda el 57.4% de la población. O sea que estamos hablando de que casi 6 de cada 10 argentinos son pobres. Y el nivel de indigencia también ya ronda más o menos el 15% de la población. Sin embargo, este gobierno de Meleí prefiere comprar armamento militar. Hace poco compraron aviones F-16 a Dinamarca, 24 aviones a Dinamarca que tuvieron una erogación del presupuesto de 650 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que por un lado hace recortes en el gasto social, en la inversión social. Y por otro lado, si eroga este tipo de presupuesto a armamento militar que no tiene una función social y que solamente sirve para aumentar las ganancias de las principales empresas armamentistas a nivel mundial. En ese sentido, doctor Aníbal, pues hemos visto una serie de protestas. Ya comentabas que no solamente es el asunto de lo que está ocurriendo en el sector educativo, estos recortes a la educación, estas amenazas incluso de cierre de universidades que se dieron previos a la propia manifestación, incluso estas imágenes de cortes de energía eléctrica a la Universidad de Buenos Aires, donde los alumnos en la carrera de medicina incluso se tomaban la clase prendiendo sus celulares para tener un poco de luz, etc. Pero digo, es en todos los sectores. En todos los sectores hay un atentado en contra de la propiedad colectiva, de la propiedad nacional, de la propiedad comunal, todo enfocado hacia la privatización. Pero también ocurre algo. No obstante que llegó con una importante cantidad de votos mi ley al poder allá en Argentina, pues también a mí me parece que lleva poco tiempo para el nivel de manifestaciones en su contra que ya ha generado. Lleva realmente poco tiempo. Imaginemos una manifestación de estas magnitudes, por ejemplo, en contra del presidente mexicano López Obrador o de algunos otros gobernantes de signo progresista en América Latina. Le ocurre a Javier Milei, ultraderechista, ya comentabas, más de un millón y medio de personas movilizadas en estas manifestaciones, vislumbras tú que esto pudiera cambiar el derrotero de lo que está ocurriendo hoy en Argentina, hacer que Javier Milei, pues, cambie su política económica o incluso que pueda eventualmente en algún momento incluso renunciar. Bueno, es, digamos, muy pronto para establecer este tipo de aspectos. Sin embargo, sí es, digamos, es algo a considerar el hecho de que la población argentina ha tenido este tipo de procesos de protesta social bastante fuertes y que han tumbado a gobiernos. Recordemos el, digamos, el último gran estallido social que hubo en la Argentina. Digo grande porque en realidad la historia argentina ha sido de mucho estallido social, de mucha organización de la población argentina. Pero el, digamos, el gran, la gran protesta social que hubo en el siglo XXI fue justamente la del 2001 y que tuvo como consigna esto que en algunas ocasiones ha repetido en varios países de América Latina, que es el hecho de que se vayan todos, que se vayan todos en la administración. Y sucedió en 2001 y a partir de ahí hubo un cambio en el gobierno en Argentina, de gobiernos neoliberales, de gobiernos apegados más a la política de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Y vino todo un proceso de cambio ideológico, político en la administración argentina con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora este tipo de procesos es un poco más complicado porque si hay cambios en la estructura social argentina que podrían incidir en que un escenario como el que vimos en 2001 sea un poco diferente. Me refiero al hecho de que todavía a pesar de los ajustes estructurales que ha hecho Milley, de los recortes a la inversión social que había en el gobierno argentino, no han bajado la aprobación que tendría Javier Milley en Argentina. Estamos hablando de que todavía tiene un 49% de imagen positiva en 2024 y eso también implica que justamente hay un sector de la población que está de acuerdo en este tipo de medidas. Entonces estamos hablando de que en el sentido de que avancen este tipo de recortes estructurales, en el sentido de que no logren controlar la inflación y la devaluación, sí podría agravarse mucho más la situación de Javier Milley. Entonces habría que esperar un poco más a hacer este tipo de análisis, pero repito, sí es importante considerar la historia argentina en el siglo XX, la organización que tiene la población argentina y sobre todo algo que llama mucho la atención de la sociedad argentina cuando uno está allá, que es este vínculo que hay bastante estrecho entre las organizaciones barriales, las organizaciones estudiantiles y las organizaciones de trabajadores. Es algo realmente sorprendente. En el caso de Buenos Aires es mucho más evidente eso, pero digamos que a nivel general en el territorio argentino sucede este tipo de alianza y ahora con lo que sucedió con el recorte de las universidades se nota mucho más cómo vuelve de nuevo esta alianza entre los distintos sectores de la sociedad argentina. Bueno, pues ahí está este análisis donde es pronto, como bien nos comentas, doctor Aníbal García Fernández, para poder delinear un derrotero de lo que ocurrirá en Argentina, pero en efecto ahí están los elementos de análisis que nos has ofrecido. Ahí están pues estas protestas contra el gobierno de Javier Milei, muy pronto me parece, tiene, me refiero para este nivel de protestas que ya se están generando en su contra, aunque por supuesto también ahí están los propios sondeos, las propias encuestas que revelan que sigue teniendo también un importante respaldo de parte de la población en Argentina. Todavía tiene este bono con el que llegan todos los gobernantes en cuanto acaban de asumir algún encargo político, pues tienen un periodo en el que están prácticamente con un respaldo popular importante. Pues estaremos viendo hacia dónde transita Argentina, pero está quedando muy claro que se están confrontando dos visiones de lo que tiene que ser Argentina y no necesariamente una está llevando o está siendo enarbolada por una clase política particular, sino por organizaciones sociales. Me gustaría en ese sentido un último comentario, doctor Aníbal García Fernández, porque vemos de manera muy clara a un sector político de Argentina encabezado por Javier Milei que defiende determinado proyecto para Argentina y del otro lado más que un grupo político que me imagino que los hay, ya tú nos explicarás, pero pues vemos en realidad al movimiento social, vemos a los estudiantes, vemos a los médicos, pues organizados, a los académicos, protestando por estas medidas. Sí, es... Bueno, les cuento un poco de la experiencia que me tocó a mí ver en Argentina cuando estuve por allá estudiando en la UBA, es muy fuerte la capacidad de organización que tienen los estudiantes, es digamos muy amplio el repertorio que tienen de lucha política y de lucha social y de protesta también a nivel no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel en general en el país. Y esto que les mencionaba de la articulación que hay con organizaciones barriales y con organizaciones de obreros, entre ellas las distintas centrales de obreros que hay en Argentina, se nota mucho la capacidad de organización y sobre todo en el caso de la universidad, que es algo que, repito, hemos visto en otros casos de América Latina, se nota cómo cuando hay este tipo de recortes o procesos privatizantes en la educación pública a nivel general, pero digamos a nivel particular en la educación universitaria, se nota cómo se activan muchos de los procesos previos de organización que ya hay y se nota también cómo este tipo de protestas se logran mantener también en el tiempo. Ahora, el caso de Argentina es particular porque justamente también hay una parte del análisis que tiene que ir a la cuestión económica, ¿no? Y ahí mucho de lo que va a determinar justamente este alcance que tengan las protestas en el futuro tendrá que ver con los recortes que haga el gobierno, con la inflación que no pueden controlar y con la devaluación. Los niveles que mencionaba hace rato de pobreza, es muy probable que de no controlar este tipo de aspectos sigan aumentando y sobre todo la capacidad que tenga ahí la clase trabajadora argentina pues se verá ahí en respuesta en los siguientes meses, ¿no? Doctor Aníbal García Fernández, pasamos rápidamente al tema de Gustavo Petro en Colombia. Se ha venido incrementando esta confrontación entre el gobierno de Gustavo Petro de un discurso conciliador y que hemos estado viendo después de esas también manifestaciones importantes organizadas por el sector empresarial y la derecha política de ese país pues que se arrecia esta confrontación por lo menos discursiva y que podría empezar a generar un proceso también de la offer allá en Colombia. ¿Qué visión tienes de lo que está ocurriendo ahí? Bueno, contrario a lo que sucede en el caso argentino, en Colombia tenemos un gobierno más de carácter progresista. Es el primero en mucho, mucho tiempo en Colombia en el que llegó un gobierno con una perspectiva diferente, con un proyecto diferente al que se había visto en los últimos por lo menos 80 años. y justamente tendríamos que mirarlo en tres tiempos distintos, ¿no? El primero es a partir de la llegada de Petro, digamos que el proyecto que traía o el proyecto que tiene Gustavo Petro en Colombia es justamente de un cambio profundo en materia económica, en materia social y en materia política. En el último año, en 2023, y más particularmente ahora en 2024, que ya es la mitad del gobierno de Petro, justamente trae una propuesta de profundización de algunos proyectos de reforma y ahí es justamente cuando entra en choque con los otros dos poderes, con el poder judicial y con el poder legislativo. Y abre la posibilidad de una constituyente, que eso es algo que se había pedido, se había solicitado por distintos sectores sociales en Colombia, de cambiar la constitución. Y Petro lo que intentó hacer fue poner una especie como de matiz a lo que se refería con esta constituyente. Pongo solamente algunos elementos de análisis. A lo que se refería Petro con el tema de la constituyente es justamente el cumplimiento del acuerdo de paz. Recordemos que Colombia tiene un proceso de guerra interna desde hace más de 50 años. Y este proyecto de cumplimiento del acuerdo de paz se dividía en varios aspectos. Uno de ellos era la reforma agraria, el otro era justamente la inclusión de la población a la sociedad en general y por otra parte el eje de la verdad como en la impartición de justicia. Y por otro lado estaba también la posibilidad de garantizar las condiciones básicas de existencia de toda la población en Colombia y que tenía que ver con el acceso a la salud, con el acceso a una pensión para adultos mayores, como en ese caso también aquí de México, el acceso como derecho al agua y también priorizar el tema de la educación y garantizar sobre todo que haya una visión de largo plazo de descarbonización de la economía y de un compromiso con el cambio climático. Entonces este tipo de proceso constituyente pues justamente da al traste con lo que había sucedido en los últimos años en Colombia con este proyecto más neoliberal y después de ahí tenemos un segundo momento en el cual digamos en este choque de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial Gustavo Petro manda una serie de propuestas de reforma que tienen que ver con las pensiones, con el sector salud y con una reforma laboral que ahí es cuando ya digamos activa mucho más el descontento de un sector de derecha, de un sector oligárquico, empresarial colombiano que ya no está dispuesto a acceder un poco más en este tipo de aspectos. Entonces ya había un proceso digamos de confrontación dentro de la administración y dentro del Estado en Colombia. Ahora ese proceso de confrontación ya se va a nivel social y tenemos este tercer momento que incluiría pues ya las marchas que vimos en este fin de semana que tienen que ver por las reformas que propuso Gustavo Petro con este tema del sistema de salud. Lo que se propone justamente es nacionalizar el sector salud y evitar que haya una tercerización de los servicios de salud en Colombia. Por otro lado también darle más garantías y derechos sociales a la clase trabajadora y también en el otro aspecto estaba justamente el tema de las pensiones que eso es algo que digamos toca fundamentalmente al sector financiero y a la banca colombiana que también es una banca transnacional como en el caso de México. Entonces son estos tres momentos los que yo diría que son básicos para entender lo que está sucediendo en Colombia actualmente. Sí, pues se trata también de manera muy clara pues la disputa en este caso por Colombia de estos dos proyectos. Uno a cargo de Gustavo Petro que decíamos pues sí, está incluso con este proyecto de nacionalización del sistema de salud. En esta visión, este tipo de gobiernos que consideran a la salud como un derecho no como un servicio que tendría que estar sujeto a las leyes del mercado sino que tendría que ser garantizado este derecho de acceso a la salud para toda la población independientemente de la condición social que se tenga y que pues ha venido a generar este choque con el propio sector empresarial allá en Colombia. ¿Vislumbras, doctor, alguna alteración en la correlación de fuerzas allá en Colombia que hizo posible que llegara un gobierno progresista como el de Gustavo Petro después de tantos años de política de derecha al servicio incluso de Estados Unidos allá en Colombia? Bueno, ahí yo lo que diría es poner un poco en contexto este tipo de reformas en el caso latinoamericano porque no es solamente una cuestión exclusiva de Colombia. Ustedes deben recordar, por ejemplo, en 2018 hubo una serie de protestas en Nicaragua y las protestas empezaron justamente por un cambio en el sistema de pensiones en el cual se pretendía modificar la, digamos, la ley de pensiones para poderle dar un poco más a la clase trabajadora nicaragüense. En el caso de Chile, esto sucedió también en los años anteriores en un ciclo bastante fuerte de protesta social en Chile en 2019. En 2020 también, un poco menos por la pandemia, pero se recupera después en 2021 con el tema de las pensiones que están privatizadas en Chile y en el caso de Colombia este tipo de aspectos llega justamente en un momento en el cual, digamos, los niveles de desaprobación del gobierno de Petro son bastante altos. Estamos hablando de que hay un 60% de la población que rechaza la administración de Gustavo Petro en los últimos meses y también hay otro proceso en el cual la derecha ha crecido desde el 2021 a la fecha. Estamos hablando de que pasaron de representar la gente que se autoadscribe como de derecha del 17.9% en 2021 al 23, 24% en 2023. Es un crecimiento importante porque, digamos, que habla de un proceso en el cual la percepción o la autoadscripción ideológica, política de la población colombiana va aumentando hacia la derecha. Y hay un proceso en el cual también es importante, digamos, analizarlo porque el 40.3% de la población se ubica en el centro. Entonces, la izquierda queda en un 13.3% que se ha mantenido desde que entró Gustavo Petro a la fecha y no logra crecer en base social. Entonces, este tipo de cuestiones de datos que les doy es para que tengan un contexto general de en dónde se ubica actualmente el gobierno de Petro de cómo esta pugna interna entre los poderes en el Estado, entre el poder ejecutivo y el poder judicial se van profundizando y la posibilidad abierta, eso sí, porque lo han buscado e incluso en las marchas se nota con los carteles de abrirle un juicio político a Gustavo Petro. Y ahí es cuando ya empiezan a tomar forma algunos elementos que en otras ocasiones hemos hablado con el caso de Laufer. Antes de hacerse este proceso de judicialización de la política, justamente lo que se busca es algo que fue efectivo en el caso de Brasil con Dilma y con Lula y en el caso de Perú también con el caso muy particular de Pedro Castillo que es quitarle la base social al presidente en turno o a la figura política que se pretende deslegitimar y en el caso de Colombia ya empieza a haber este tipo de proceso con noticias falsas, con una activación mucho más fuerte de grupos de derecha con irle apostando a ocupar o a ocupar las calles en protestas como esta que vimos el fin de semana y entonces lo que sigue ahí es justamente lo que vimos en los otros dos casos que mencioné de Brasil y Perú que es abrirle ya el juicio político. Digamos que todavía no llega a esa instancia pero ya se empiezan a notar este tipo de elementos en el caso colombiano. Sí, e incluso podemos ver esta campaña de prácticamente todos los medios de comunicación allá en Colombia en contra del propio gobierno de Gustavo Petro. Pues muchas gracias doctor Aníbal García Fernández la verdad es que nos quedamos con las ganas de seguir platicando sobre estos temas escuchando tus análisis que tienes sobre América Latina pero el tiempo ya se nos ha acabado ojalá puedas podamos seguir conversando en una próxima ocasión. Claro que sí. Un abrazo a todos por allá.